... Esta mañana ante las autoridades del Ministerio Público se presentó a declarar el diputado nacional Miguel Ángel Fini en calidad de testigo. Se investiga presuntos hechos de corrupción entre un grupo de ingenieros y funcionarios de la Alcaldía Cruceña que habrían adjudicado millonarios contratos en obras públicas. La información es importante. Rápidamente nos vamos con nuestra unidad móvil. Rolly Méndez se encuentra en el quinto anillo barrio La Colorado. Un grave accidente se ha registrado en este lugar. Usted nos cuenta. Rolly, adelante. Efectivamente, mire, hace instante nada más. El motorizado que vemos por acá por adelante, este color plomo, se encontraba circulando por este quinto anillo de la avenida Colorado. Y estos dos motorizados blancos que se encontraban parqueados aquí frente de un restaurante de la venta de pollos fueron arrollados por este motorizado que era conducido por un hombre. Según testigos, indicaron de que él indicó de que se estaría bastante cansado y que producto al cansancio fue que se durmió y no se percató y qué tiempo impactó con los dos motorizados. Ahora el conductor de dicho vehículo se encuentra internado en una clínica que se encuentra al lado donde ocurrió este accidente. Este es el primero motorizado que pertenece a un radiomóvil y el más afectado es otro vehículo particular que se encontraba también parqueado y fue arrollado, quien también impactó contra este poste de energía eléctrica que se encuentra aquí en este lugar. Mire, totalmente afectado, todos los lados se encuentran motorizados y ya la unidad operativa de tránsito ha llegado al lugar para poder sacar a los dos motorizados que resultaron afectados. Ellos indican de que esta persona que impactó, afortunadamente no dio contra los niños que se encontraban jugando en este restaurante a la hora de almorzar. Vamos a tratar de conversar con uno de los testigos. Señor, buenas tardes, usted pudo ver qué fue lo que sucedió, qué le comentó el conductor de este motorizado. Buenas tardes, no, lo que él comentó es que estaba cansado, lo que no había dormido anoche y le ha dado un pestañeo nomás y eso fue lo que pasó, no se dio cuenta ya cuando acordó ya se lo había arrastrado. ¿Unos vehículos afectados se encontraban parqueados? Sí, el doctor que es el que están ahorita subiendo, él estaba parqueado, él fue el primero que le ha dado y después le ha dado al otro adelante. Estaban los dos parqueados. ¿Hirió a niños? No, hirió ni a un niño, el único hirió fue él, que fue el que una vez que pasó el accidente se lo trasladó directo a la clínica. ¿Está internado? Está internado, pero ella se encuentra estable, no sufrió ningún daño fuerte, solamente golpes nomás. Usted escuchó, es el testimonio de una de las personas que se encontraba aquí en el lugar cuando ocurrió el hecho. Vamos a tratar también de conversar con uno de los conductores del radiomóvil Tokio también, quien resultó afectado. Señor, usted es el conductor de este vehículo, muy afectado. Muy afectado y perjudicado, no voy a poder trabajar, de esto vivo yo. Y ahora no sé cómo arreglarán, dicen que el otro, dicen que estaban borrachos, ¿no? Le harán la prueba de alcoholemia, no sé, la verdad no sé qué era. Usted escuchó entonces, esta es la información que se le puede brindar desde aquí del Quinto Anillo de la Avenida Colorado. Rolly, Rolly, ¿puede usted entrar en este momento al lugar donde también ha sido afectado el negocio que también ha recibido el impacto de este motorizado? Sí, efectivamente, mire, aquí concretamente vino e impactó el motorizado y gracias a la contención de esta cuerda o este cable que se encuentra y también este protector que se encontraba del restaurante. El motorizado no pudo ingresar hasta el lugar donde se encontraban personas almorzando en el momento de que ocurrió este accidente. No hay heridos entonces, Rolly, de las personas que estaban ahí consumiendo el almuerzo a esta hora de la tarde. Gracias a Dios no se registró ni una persona herida, solamente el conductor del motorizado de color plomo quien habría provocado el accidente de tránsito. Pero al momento que ocurrió el hecho, los niños se encontraban solamente, concretamente, en este lugar, en uno de los huevos mecánicos que se encontraba en este restaurante. Nos puede mostrar también, Rolly, por favor, usted camine hacia la clínica que se encuentra cerca de este lugar y donde ha sido trasladado el herido, quien era aparentemente el conductor que ocasionó este accidente. Sí, mire, el accidente fue aquí en este lugar y concretamente son como unos 20 pasos donde se encuentra esta clínica y donde ya se encuentra internado en este momento el conductor que había provocado este trágico accidente en este lugar. Perfecto, Rolly, muchísimas gracias por la información. Ahí usted estaba viendo, este accidente acaba de ocurrir hace instantes y nosotros le estamos reportando todos los detalles. Más adelante también un informe de tránsito. Gracias por la información, Rolly. Continuamos con más. Muy buenas tardes, bienvenidos. Estas y otras informaciones a continuación en los titulares. Le contamos al inicio del noticiero que el diputado nacional Miguel Ángel Finix se presentó a declarar ante el Ministerio Público en calidad de testigo por presuntos hechos de corrupción en la alcaldía. Hasta la Fiscalía Departamental, el diputado Miguel Ángel Finix llegó para prestar sus declaraciones en el caso que pidió que investigue el Ministerio Público por supuesto favorecimientos en contratos de obras del municipio con una fraternidad. He venido a la Fiscalía en cumplimiento a la ley porque en su debido tiempo yo pedí, pedí a la Fiscalía que ellos hagan la investigación ya que no lo hicieron de oficio en este bullado caso que es de conocimiento de la opinión pública en general para que se conozca la verdad histórica de los hechos, para que el pueblo cruceño, para que los vecinos sepan qué se hacen con sus recursos económicos. Me refiero a lo que ha sido mencionado a través de todos los medios de Santa Cruz del país sobre la fraternidad Cuarto Intermedio que tiene ligación directa con altos funcionarios del municipio de Santa Cruz que también los medios de prensa lo han reconocido y que ellos tienen empresas y tienen empresas de fiscalizaciones palabras vertidas por ellos mismos y son funcionarios de la Alcaldía. Eso debería haberlo, tiene que investigarlo la Fiscalía. El diputado de Unidad Nacional pidió que citen a declarar al alcalde Percy Fernández en este caso. Y lo más triste de todo, lo más preocupante es que el que debería estar sentado acá en la Fiscalía tendría que ser el representante de la Honorable Alcaldía Municipal del Alcalde porque él tiene la obligación constitucional de tener que denunciar los actos que conozca en su gestión. Todas las autoridades públicas por ley deben y tienen, no es optativo, es imperativo el denunciar cuando haya actos de esta naturaleza, más aún cuando es de dominio público, cuando en las últimas semanas lo único que se conversa en Santa Cruz de entre los temas de interés general y social es los actos de corrupción que han sido mencionados por muchos ciudadanos en este pueblo. Pasando a las 11 de la mañana, la Autoridad Nacional terminó sus declaraciones y espera que el Ministerio Público pida las documentaciones de las obras realizadas en nuestra ciudad. Y justamente en este mismo tema, el funcionario de la Alcaldía que es investigado por presunto favorecimiento de contratos a una fraternidad, evitó hablar. Mientras tanto, el concejal Leonardo Roca ratifica que hay un delito por investigar. Luego de que el diputado Miguel Feinney prestó su declaración en la Fiscalía en la investigación de la existencia de supuestas logias que se habrían favorecido con contratos del municipio cruceño, el ex concejal Leonardo Roca destaca que ahora el Ministerio Público ya ha tomado acciones. Se están haciendo las investigaciones correspondientes y bueno, los indicios están, se ha abierto una investigación, el señor Arauco de manera pública ha admitido que tiene amigos que se han beneficiado con contratos y bueno, esto vulnera el artículo 40 y 41 del Decreto Supremo 181, normas básicas de contratación de bienes y servicios. Quienes tienen los contratos son la alcaldía, quienes han dicho públicamente de que forman parte de una fraternidad y que sus amigos se les han dado contratos del señor Arauco y sus amigos, ¿no? ¿Tienen que ser procesadas estas personas que se están investigando? Eso lo tiene que determinar el Ministerio Público. Lo que se ha mostrado de manera pública a través de una investigación periodística es que existen indicios de que se estarían beneficiando amigos personales de un alto funcionario municipal. Hemos llegado hasta la Secretaría de Obras Públicas para comunicarnos con el ingeniero Freddy Arauco. Sin embargo, desde el interior nos indicaron que él no podía atendernos porque se encontraba en una reunión. ¿En el curso de la mañana, el ingeniero? Lo que pasa es que como ellos están en reunión, entonces ahorita creo que está en Parque y Jardines, ahorita me voy a fijar. También intentamos entrevistarnos con el presidente del Colegio de Ingenieros. Sin embargo, él no nos respondió nuestra llamada por celular. Y atención a la siguiente información, porque en las últimas horas dos extranjeros y un boliviano han sido detenidos por la policía por tener presuntos nexos con el primer comando capital del Brasil, los mismos que estarían involucrados en delitos criminales. Edgardo Santos Silva, de nacionalidad brasileña y cabecilla de una de las cuadrillas que tiene el PSC del Brasil, fue detenido en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz junto a otra mujer brasileña que esperaban a un supuesto vendedor de un cargamento de armas, el cual no llegó al ver la presencia de la policía en el domicilio. Hay dos personas de nacionalidad brasileña y una boliviana que han sido aprendidas por el Departamento de Inteligencia. En las próximas horas se va a personar el señor comandante general para dar los detalles de esta operación. La fiscalía imputó a los dos extranjeros y a su chofer de nacionalidad boliviana por el delito de organización criminal. Desde el momento de su declaración, la fémina brasileña ofreció dinero a los investigadores para que puedan liberarlos, por lo cual el Ministerio Público amplió el delito por cohecho activo. En el entendido de que se pretendían de alguna forma subornar a los oficiales de la policía para que esta persona sea liberada. Según las autoridades, el brasileño Edgardo Santos tiene antecedentes policiales en su país por los delitos de tráfico de droga, armas y organización criminal. El 2017 posiblemente haya ingresado, todavía vamos a verificar esos datos porque él tiene una sentencia condenatoria en su país y que desde esa época estaría, desde entonces estaría prófugo, que estaría en nuestro país con todos esos antecedentes. Y además que de la información que tiene, que se tiene evacuado por la policía, es que esta persona estaría comprando armamentos para perpetuar otros actos criminales en nuestro país. Los tres detenidos fueron llevados ante la justicia y enviados a la cárcel de Palmazola, donde permanecerán preventivamente hasta que inicie el juicio oral. En instantes, un accidente de tránsito se registró en la zona de la pampa de la isla. Un hombre de 70 años fue atropellado por un micro y lamentablemente perdió la vida. En instantes, en Al Día. Anoche, un grupo de antisociales atracaron a un taxista, se llevaron su vehículo, pero luego lo abandonaron en la zona de la Feria Barrio Lindo. Dos sujetos tomaron un taxi en la zona de la terminal bimodal. Le pidieron al conductor que los lleve a otro punto de la ciudad. Sin embargo, por inmediaciones del tercer anillo, ha venido a tres pasos al frente. Uno de los antisociales saca un cuchillo para intimidar al conductor y robarle el vehículo. Dicen que alzaron dos pasajeros, pasaron como pasajeros de la terminal nueva. Aquí por la tres pasos al frente, ahí lo habían quitado el vehículo. Le habían puesto un cuchillo en el pescuezo. ¿De dónde personas? Dos eran. Era un gordo y no sé, el otro no lo escuché muy bien al chofer. Porque él llegó medio choqueado a la casa del hermano, del dueño del vehículo. ¿Cómo es el vehículo? Es una vagoneta guinda, Turing, color guindo, placa 14, con aros medio cromados así. El grupo especial de la unidad de diprobe se movilizó inmediatamente y luego de realizar un rastriaje en la zona donde se registró este atraco, lograron recuperar el motorizado. Sin embargo, los presuntos delincuentes habrían robado varios accesorios y posteriormente abandonaron el vehículo en una calle del barrio San Andita. Porque estos infelices, mal nacidos, quitan los vehículos, ¿para qué? Para asaltar a la gente, ¿no? Para hacer daño a la gente. Para eso quitan los vehículos, porque ¿para qué más van a querer ellos, digamos? Y después luego lo abandonan desmantelándolos, ¿no? Estos infelices, mal nacidos. Yo debía dar más control, discúlpeme la palabra, ¿no? Eso es lo que puedo pedir a los policías, a la autoridad. La unidad de diprobe realizará las investigaciones pertinentes y analizará las imágenes de las cámaras de seguridad que existen en la zona para poder identificar a estos presuntos delincuentes quienes aparentemente están involucrados en varios hechos delictivos. En este mismo tema le contamos que la unidad de diprobe logró recuperar el taxi y que fue abandonado justamente en una zona. Luego de conocer la denuncia, diprobe realizó intensos operativos en busca del motorizado robado y de los delincuentes quienes utilizaron un arma blanca para intimidar a su víctima. Después de algunas horas, el vehículo fue encontrado en la avenida Carmelo Ortiz. Sin embargo, los autores de este delito se dieron a la fuga. Anoche a las 8 de la noche me abordaron dos sujetos y donde me atacaron, se llevaron la molida y se llevaron la red de la semana y la radio y mi billetera y el celular. O sea, me dijeron que me pusieron el cuchillo en el cuello, el de atrás, ¿no? El concepto era robusta que tenía acento argentino, me agarra acá, llegando al destino, me agarra y me pone el cuchillo acá. Lo que yo hice fue, llévate mi billetera en mi celular, no me da nada. Y el otro empezó a golpearme, este va a hacer algo, diciendo que no, no me hace nada, llévatelo porque era resguardar mi seguridad, ¿no? Y claro, como todo, tenía miedo, más todo por mi familia, pensé en mis hijos y todo eso. Y nada, se me golpearon y en todo momento de bajar fue donde me arrastraron y se lo llevaron la molida. Durante el atrasco los delincuentes se expulsaron al conductor, el cual quedó colgado y arrastrado por 15 metros. Prueba de ello, en el interior se encontró el zapato de la víctima. Al momento de bajar me empujaron, entonces ahí fue donde ellos arrancaron, porque el que venía a mi lado se metió bruscamente, me empujó. Y entonces ahí fue donde caí mal y me arrastró uno. Tengo aquí la raspadura, como puede ver. Tengo también aquí en la pierna donde... Este está peor. Los investigadores ya cuentan con las características de los antisociales. DiPro B realiza operativos con el objetivo de capturarlos. Estaba el vehículo con los vidrios abajo y se puede recuperar el vehículo. El vehículo solamente lograron sustraer la radio del motorizado y algunas... una mercadería que tenía él de su hermana atrás del vehículo. Así que el vehículo ya se recuperó. Estamos ya haciendo el retrato hablado con Javier. Yo pienso que en las próximas horas también vamos a lograr y detener a estos dos delincuentes que ocasionaron este robo. El vehículo fue entregado a sus legítimos propietarios, quienes se mostraron agradecidos por el trabajo policial. En instantes, tres motocicletas que tenían denuncia de robo fueron recuperadas por la unidad de DiPro B. Una persona fue aprendida. En el domicilio, además, se encontraron otros rodados. Están siendo investigados para esclarecer la procedencia de los mismos. En instantes, en... Al día. Con la información nos vamos hasta la zona del mercado antiguo Abazo, donde se encontraba una mujer descargando su mercadería y cayó de un camión y terminó con graves heridas. Una comerciante del mercado Abazo resultó gravemente herida luego de que se cayó de un camión. Según familiares de la víctima, funcionarios de la alcaldía no los dejaban descargar su mercadería. El conductor del camión aceleró, ocasionando que la mujer pierda el equilibrio y termine tirada en medio de la avenida. Piraí, entre tercer y cuarto anillo. Por eso hemos metido a la... No entendía. Ya, salga, salga. Después de mi hija, arriba estaba pasando carga. Después había caído aquí nomás. Y ahí estaba viniendo la carga. Sí. De aquí, no salga de allá. La alcaldía tiene la culpa. Sí. Paramédicos de la policía llegaron inmediatamente al lugar para brindarle los primeros auxilios. Posteriormente, la trasladaron a un centro médico. Arriba mi hija estaba botando, botando carga. Estaba viniendo. Después el saído, el auto no he visto yo. Yo estaba con el carga. Ay, ¿qué voy a hacer ahora? La policía realizará las investigaciones pertinentes para determinar qué habría ocurrido exactamente, ya que el conductor del camión se dio a la fuga. En la zona de la Pampa de la Isla, un hombre de 70 años fue atropellado por un micro. Lamentablemente, esta persona perdió la vida, pero según los reportes, aparentemente la víctima estaba bajo efectos del alcohol. Transcurrían las 11 y media de la noche de este lunes cuando se registró el accidente. Un micro de la línea 64 atropelló un peatón que cruzaba la avenida Las Piedades en la zona de la Pampa de la Isla, dejándolo gravemente herido. Se hizo conocer a División de Accidentes de la Pampa de la Isla sobre un hecho de atropello a personas con muerte. Mismo se trataría del atropello que se habría realizado sobre la avenida Piedades entre calle 5 y 4 de este distrito 6, mismo que habría sido protagonizado por un microbus marca Toyota Coaster a cargo de una persona de sexo varón mayor de 55 años de edad, quien habría impactado en la vía, al señor Cornelio Taborga Melgar de 70 años de edad. Al llegar al centro médico, el paciente ya había perdido la vida. Ahora el conductor del microinvolucrado se encuentra aprendido en dependencias de tránsito de la EPI-7. Mismo que habría sido evacuado a la clínica Sirani, pero lamentablemente llegando al lugar sin signos vitales. ¿Coronel, se conoce más o menos cómo es que se habría dado este accidente? El accidente se habría producido cuando el peatón intentaba cruzar la vía y habría sido impactado por el vehículo mencionado. Ahora, ¿qué ha procedido la unidad de tránsito, coronel, en este caso? Se ha prestado el caso, la investigación está en curso, el protagonista, el conductor del microbus, se encuentra aprendido y está pasando a conocimiento del Ministerio Público. El cuerpo del hombre de 70 años fallecido fue llevado a la morgue de La Pampa de la Isla, donde le realizarán la autopsia de ley. En relación a esas imágenes, les contamos que la unidad de DIPROVE logró aprender a un sujeto que aparentemente se dedicaba al robo de moto y fueron recuperadas tres motocicletas. El operativo se realizó en el barrio El Naranjal, Zona del Trapiche. En el interior de un inmueble se encontraron motocicletas aparentemente robadas, como también varios accesorios. Así también se aprendieron a dos personas, quienes son investigadas por el delito de robo agravado. Edinel Javel Pérez Machuaca, de 21 años de edad, donde se entrevistó con él, se pudo encontrar una moto, la que operaban en el lugar y casualmente alientando al interior, al otro inmueble, se pudo encontrar tres motos más que estaban recepcionadas como robadas. Entonces era así que se secuestran las motos, se detiene la persona esta que estaba involucrada en este caso y haciendo una entrevista propolicial, se puede dar con el padrastro que había trabajado con él, que también estaba involucrado en el robo de estas motos, en donde se pudo secuestrar. Como ustedes pueden ver aquí, la cantidad de cascos, la cantidad de llaves, la cantidad de elementos que tenían en el ambiente ese donde robaban toda esta clase de motos. Esta es la motocicleta que fue utilizada por los antisociales para cometer los distintos actos delictivos. Diprobe logró recuperar tres motocicletas robadas. El modo superáneo de esta persona era, veían que la dejaban estacionada en una moto, llegaban en una moto que la van a ver ustedes acá, los dos individuos, uno se acercaba y veía si no tiene sirena o si no tiene alarma la moto, entonces al consultar de que no tenían ningún adictamento a esto, se montaba la moto y se la llevaban. Otras cinco motocicletas son sujetas a investigaciones, puesto que a vistas preliminares se puede evidenciar que fueron violentadas. Estamos en busca de dos más que estarían involucrados. Creo que en las próximas horas ya los vamos a capturar estos dos individuos. Usaban y tenían la facilidad de subirse a la moto, que vean más o menos la característica de la moto china, que son a veces fáciles de prender y fáciles de usar, y en un movimiento medio brusco se puede romper el seguro. Es así que donde ellos tenían todos estos adictamentos para poder dar y lograr robar estas motos. Sobre este caso existen más personas implicadas, quienes son buscadas por las autoridades policiales para que respondan ante la justicia. Con la información nos vamos hasta el antiguo mercado La Ramada, donde se cumple la cuarentena y se encuentran en el lugar realizando el trabajo de limpieza. Además, una vía de la avenida Grigota está cerrada. Son diferentes trabajos que se están realizando en las calles del mercado La Ramada, así como podemos observar, ya que luego de 30 años no se realizaba ningún tipo de mantenimiento. Parece una nueva ciudad. ¿Está mejor? Mucho mejor. ¿Ya hacía falta que se despeje esta vía? Sí, de una vez hay que civilizarnos, ¿no? Porque parecía... Era una sociedad rara esto. Está bonito. Está mejor. ¿Un trabajo que se está realizando con el traslado? Claro. Mejor. ¿Ha hecho sus compras más tranquilas? Más tranquilo y no hay picar. Mucha era, mucha vía. No había campo para caminar. Mucha, mucha accidente había después. No había caminado por los micros, no había, pues, para caminar así. Ahora está bien, más bien. Está bonito ver ahora Santa Cruz. ¿Está luciendo mejor el mercado ahora? Sí, mejor va a estar porque vienen de extranjeros, vienen a mirar, se fijan. En la avenida Grigotá, a partir del primer anillo hacia el segundo, se ha habilitado un carril para que circulen los diferentes motorizados. ¿Cómo ve ahora la ramada? ¿Se puede caminar mejor? Sí, está más bonito y se puede caminar rápido y comprar las cosas que uno busca. ¿Qué más destaca usted de este traslado? Yo creo que con el tiempo va a haber mejor limpieza y va a estar mejor para, incluso para pasear, ¿no? También aquí, en la avenida Grigotá, una cuadra antes de llegar al monumento del Chiriguano, existe otro desvío por donde circulan los motorizados. Perjudica, hay que andar del segundo anillo al primer anillo, yo voy hacia el primer anillo. Pero ahora ya lo ve tal vez más despejado el mercado. Despejado, sí, pero ¿qué sirve que esté despejado si nos perjudica? Hay gente que estamos, vamos a trabajar al primer anillo, mire, de segundo al primer anillo cuesta. Están con el tiempo, van a ordenar, pues. Ahorita la gente ignorante nos falta así que están, pues. Todos estos cambios es dando cumplimiento a la ley municipal que dictamina cuarentena en el mercado. Les agradecemos por su compañía en temas nacionales. Hablamos acerca del pozo gasífero Incahuasi porque hoy hubo una reunión y Chuquisaca entró en desacuerdo y abandonó esta reunión. La primera reunión comenzó a las 10 de la noche del domingo y concluyó hasta las 4 de la mañana del día lunes. Ahí se informó que había cuarto intermedio hasta las 8 de la mañana porque se presentaron bloqueos en Macharetti en una vía que conecta al país con Argentina. Interceder para que estas personas que habían ido a bloquear puedan replegarse y continuar el diálogo. Entonces... A las 8 de la mañana comenzaron a llegar las delegaciones pero sin iniciar el diálogo. Desde filas de agrupaciones sociales de Chuquisaca se denunciaba que la policía intervino en Macharetti. Quiero denunciar que la policía mediante la fuerza y utilizando agentes químicos los está desbloqueando, repito, por la vía de la fuerza. El gobierno insistía que no era suficiente abrir una vía, solo por dos horas. Debía quedar la vía nuevamente expedita y mientras el diálogo no prosperaría sobre el pozo Incahuasi. Hemos recibido los reportes, hemos expresado nuestra preocupación a toda la delegación de Chuquisaca que está acá presente. Es una provocación que lo que está buscando es el fracaso del diálogo. La postura de Chuquisaca es esperar la propuesta del gobierno que deben marcarse en una delimitación adecuada del territorio para establecer la propiedad del pozo Incahuasi. Proceso de delimitación con una previa conciliación como manda la ley. Creemos que las autoridades nacionales han generado este conflicto, la verdad, actúa de manera parcializada por cálculos electorales. Nosotros estamos cumpliendo a cabalidad y de manera exacta lo que dice la sentencia constitucional. En un sistema constitucional se tiene que cumplir lo que dicen las normas. Cerca de las 11 de la mañana, sin el diálogo por comenzar, la dirigencia de Chuquisaca anunciaba que hubieron heridos en intervención de la policía en Machareti, lo que pone en riesgo el diálogo a pesar de la buena predisposición. La remetida por parte de la policía, gasificaciones, hay heridos, nos van a informar cuántos. Sin embargo, la preocupación es de que en este momento Machareti nos está pidiendo a la comisión que nos retiremos del diálogo. Hasta el mediodía, las partes en negociación salieron de la gobernación señalando que se podría retomar el diálogo en cualquier momento. Con los recursos de las regalías del pozo Incahuasi, la gobernación de Santa Cruz debe pagar los rubros de salud y también obras viales. Pero esperan las autoridades que hasta mañana puedan descongelar las cuentas. Las regalías congeladas por el tema de Incahuasi ya están presupuestadas desde el año pasado. Así lo aseguró el gobernador, quienes consideró de que estos dineros no son nuevos, como se lo habían mencionado algunas autoridades nacionales. Por lo tanto, no hay recursos adicionales. Estaban programados a partir de septiembre. Lo único que vamos a hacer ahora, lo que se hizo fue, en la seriedad que tiene la administración, postergar los gastos, dejar de hacer licitaciones y que ahora, una vez que se descongele, simplemente se van a seguir pagando las planillas. Según se conoce, estos recursos están destinados para dos objetivos fundamentales, que son los siguientes. Primero, la prioridad ha sido el tema de salud. Hubiéramos tenido que devolver los sitios de salud si seguían los recortes, porque no iba a haber de dónde pagar. La otra es la contraparte, Ebolluive, Charagua, El Espino, que son más de 250 millones de dólares la carretera que se va a construir. La doble vía Santa Cruz, Santa Cruz, Guarnes. Además, señaló el asesor de la gobernación de que estos recursos van a ayudar a cubrir parte de la deuda que se tiene por los créditos obtenidos. Hay una parte que son de los fondos en fideicomiso que después se convierten en deuda, que es un compromiso de la gobernación de Santa Cruz de 343 millones para apalancar más de 1.700 millones, lo cual hace 2.000 millones de dólares en un lapso de cuatro años con garantía para recursos externos. Entonces, la gobernación de Santa Cruz y la gestión del ingeniero Rubén Costa no ha bajado en ningún momento su ejecución y va a seguir cumpliendo con todos los compromisos. Inclusive, aseguró José Luis Parada, que estos dineros van a servir para pagar un posible doble aguinaldo a fines de este año. Nos vamos en este momento hasta la ciudad de Sucre. Nuestra colega Marcela Zuleta nos informa acerca del cabildo que se realizará hoy en horas de la tarde en este departamento. Adelante, Marcela. ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes. Nos encontramos en la exestación Aniceto Arce de la ciudad de Sucre, lugar donde se va a desarrollar el cabildo que está previsto para las 15 de la tarde, donde se está ahí armando un escenario, como ustedes pueden ver, con el aporte del transporte pesado. Diferentes sectores que ya han confirmado van a estar presentes en este cabildo, a excepción de los empresarios privados quienes han determinado no participar del mismo y también sectores afines al movimiento, al socialismo, han manifestado que no van a estar presentes en este cabildo que se va a desarrollar, donde los dirigentes cívicos y la Central Obrera Departamental de Chukisaca han prácticamente manifestado que se va a asumir acciones, ante todo jurídicas, en defensa del megacampo gasífero Incahuasi. No se ha hablado en ningún momento de un golpe a las autoridades departamentales, señalaban los dirigentes cívicos y de la Central Obrera Departamental de Chukisaca. Estos son los preparativos que se realizan prácticamente rumbo a lo que va a ser este cabildo previsto para hoy, reiteramos en horas de la tarde, de los cuatro puntos que van a salir los diferentes sectores en la ciudad. Muchísimas gracias por esta información, Marcela Zuleta. Nosotros tenemos más para compartir aquí. En instantes, presuntos hinchas de Filzerman serán puestos ante un juez cautelar. Los mismos serían parte de la barra del equipo Cocha Bambino y serán imputados por lesiones graves, asociación delictuosa y daños a bienes públicos. En instantes, al día. Mientras las informaciones, a continuación le vamos a contar sobre el funcionario de la DGAC que fue aprendido el pasado lunes porque hoy prestó su declaración informativa sobre los presuntos permisos irregulares de avionetas. La tarde de este lunes, Henry Alberto Camacho Faldín, funcionario de la DGAC, fue formalmente aprendido luego de prestar su declaración informativa ante la Comisión de Fiscales quienes investigan supuestos actos de corrupción realizados en el interior de la institución. Será imputado para ser puesto ante el juez cautelar por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de deberes, falsedad material ideológica y uso de instrumentos falsificados. Él sería el técnico que estaba encargado precisamente de hacer todo este tipo de inspecciones y en el ejercicio de sus funciones es que ha procedido a insertar datos falsos en la tramitación para beneficiar a los propietarios dándoles la autorización de vuelo de esa aeronave. Más funcionarios de la DGAC fueron citados a declarar en calidad de testigos. El fiscal departamental afirmó que este hecho se dio a conocer a raíz de un accidente aéreo suscitado en el Beni. Esta persona de forma irregular había emitido una autorización de vuelo para una aeronave que físicamente no había sido vista, o sea, no había sido revisada toda vez que esta aeronave se encontraba en Trinidad. Sin embargo, montaron una fotografía y otras documentaciones más y el técnico procede a dar la autorización de vuelo de forma irregular. Y esto salta a raíz de que esta aeronave sufre un accidente, un percance en el aeropuerto de Trinidad y a raíz de ahí se inicia una investigación y los técnicos se percatan de que había muchas irregularidades en la tramitación de la autorización para los vuelos de esta aeronave. El inspector de aeronavegabilidad será puesto ante un juez cautelar en las próximas horas. El Ministerio Público solicitara su detención preventiva en la cárcel de Palma Sola. Vamos a escuchar enseguida qué dicen desde La Paz las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil en relación a esta persona aprendida por supuestos hechos de corrupción. Fue a raíz de una denuncia hecha el pasado 9 de mayo que se logró la aprehensión de un funcionario de la Unidad de Aeronavegabilidad de la Jefatura Regional de la Dirección General de Aeronáutica Civil en Santa Cruz. Todo a raíz de hechos de corrupción que habría cometido al otorgar un certificado a una aeronave vulnerando el procedimiento. Por esta presunta irregularidad, además, se realizó un allanamiento donde se secuestró documentación. Este lunes 14 de mayo se procedió al allanamiento de las oficinas regionales Santa Cruz y se procedió al secuestro de documentación perteneciente a la Unidad de Aeronavegabilidad de la ciudad de Santa Cruz donde presumiblemente se hubiera otorgado un certificado de aeronavegabilidad, es decir, a ir a una aeronave vulnerando el procedimiento, el debido proceso según la ley 2902 de nuestra ley de aeronáutica civil y el reglamento de aeronáutica boliviana el RAP 21. Según se explicó en conferencia de prensa, al momento de otorgarse un certificado de aeronavegabilidad debe cumplirse con ciertos requisitos. Es decir, se hace una inspección en situ a la aeronave y a través de un procedimiento si todo está en orden se le otorga el certificado de aeronavegabilidad en eso corresponde. Desde la dirección de la DGAC sin embargo no se dio el cargo del funcionario investigado pero se informó que él tendrá que comparecer ante la justicia por los siguientes delitos penales. Negociación incompatible con el ejercicio de la función pública es el artículo 150 uso indebido de influencias artículo 146 beneficios en razón del cargo artículo 147 falsedad ideológica artículo 199 incumplimiento de deberes artículo 154 uso instrumento falsificado artículo 203 asimismo se informó que la dirección general de aeronáutica civil también se presentará como denunciante en este proceso Nos vamos a esta hora de la tarde con información importante se reportan dos personas fallecidas en la zona del Cambodro y Octavo Anido bastante anillo perdón movimiento policial en esta zona adelante nos informa efectivamente es el barrio que han llegado los policías para realizar el levantamiento legal de los dos cuerpos según vecinos nos indican este es el domicilio donde la policía ya se encuentra al interior para hacer el levantamiento de los cuerpos vecinos nos daban el relato que supuestamente en pelea de dos personas una pareja concretamente se habrían discutido al promedio a las 10 de la mañana y producto de esta pelea el hombre supuestamente le habría disparado a la mujer y posteriormente él se quitó la vida los vecinos indican que además esta pareja estaba en proceso de divorcio quien también ellos deducen de que producto de esto es que ambos habrían peleado como pueden ver este es el domicilio ya se encuentra la policía de este lugar realizando las investigaciones para posteriormente levantar el cuerpo de las dos personas señora ¿qué conoces del tema? bueno como a las 10 de la mañana 10 y media de la mañana yo escuché como un cohete de una pausa digamos no lo pensé que fuera un tiro y ahorita acabo de venir y están los dos tirados muertos ¿usted es su vecina? soy su vecina ella era la la presidenta de la urbanización Fanny Cortés de aquí ¿qué conocía usted de esta pareja? siempre paraba su esposo peleando con ella digamos pero más no sabría decir ¿había una discusión de la señora de la mañana? sí anoche todavía incluso estaba ahí en el colegio con sola yo que era un taller y él llegó y la atacó ¿dónde están los cuerpos? están ahí en su cuarto ¿quieren disparos? disparos un disparo como le digo que escuché una pausa no sé puede ser un disparo su vecino de acá al lado dice que un disparo escuchó también ¿una pareja joven es mayor? mayor ella mayor ella sí ahí está su hijo ¿cuánto? no sé no sabría decir pero ahí está su mamá de la que está fallecida muy asustado señora por este hecho sí consternado porque toda pareja es así pero no pensábamos que ellos iban a hacer tanto eso usted escuchó entonces es el relato de algunos de los vecinos quienes habrían discutido y posteriormente ambos se habrían quitado la vida la policía trabaja en ese lugar y en instante nada más va a llegar el motorizado de homicidios para llevar el cuerpo hasta la morgue municipal muchísimas gracias Rolly estaremos atentos a la información continuamos con más nuevamente restablecemos contacto con Rolly Méndez quien se encuentra donde fue una pareja encontrada sin vida en su domicilio Rolly usted nos informa adelante efectivamente aún continúa la policía trabajando para levantar todas las evidencias del lugar del hecho se trata del señor Francisco Arteaga Terrazas de 44 años de edad quien es el esposo y le habría quitado la vida con un disparo de escopeta a la señora Roxana Subía Ávila de 39 años de edad ambos tenían 5 hijos y más de 21 años ya vivían juntos en este domicilio ellos estaban en proceso de separación y la señora vivía en un cuarto en el mismo lugar y también el hombre en otro lugar a las 10 de la mañana ellos se discutían y aprovecharon de que se encontraban solo en el domicilio y procedió a pelear y posteriormente a darle un disparo con una escopeta me encuentro con la mamá de la señora quien indica que en varias oportunidades ellos ya habían denunciado a las autoridades señora ya en varias oportunidades usted había denunciado cada siempre lo habíamos denunciado pero nunca nos hacían caso pero ellos tres volvían ellos tres volvían a vivir pero en este último ya no volvieron ya estaba él vivía en un cuarto ella no quería salirse él quería siempre quedar aquí porque decía que la casa era de él esa era su pelea ella decía mamá yo me salgo si no yo le dije no te salgas si vos tenés hartos hijos ¿dónde vas a alquilar vos cuartos si vos estás ahí con tus muchachos chicos eso le decía yo no te salgas muchísimas gracias Rolly Méndez por la información ampliaremos este tema en edición central 20 horas con 30 minutos volvemos gracias buenas tardes permiso un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.